Como les habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, íbamos a tener a partir de este momento la historia de una persona que ha llamado mucho la atención. Ha sido foco de atención en los últimos días. Vamos a hablar con Tamara Núñez del Prado, pero hoy viene con una persona muy especial para ella. Viene con su hija Lucía. Vamos a conocer la historia de estas mujeres. Vamos a invitar por favor a Tamara junto a Lucía Núñez del Prado. Lucía tiene 12 años, es la hija de Tamara. Ella tiene tres hijos y hoy ha venido a No Mentirás. ¿Cómo estás? Bienvenida Lucía. Hola Jimena. Muy buenas noches a todo el público que nos está viendo hoy día. Muchísimas gracias por llegar. ¿Cómo estás? Lucía, qué bonita. 12 años. Me dicen, ¿en qué curso estás? Sexto de primaria. ¿Y en qué colegio? San Ignacio. San Ignacio. ¿Y qué te gusta hacer aparte de estudiar? Dice la mamá. Lo responde pues vos. Yo ya sé lo que te gusta. Me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Te gusta el ballet o qué tipo de baile? El ballet es uno de los que más me gusta. ¿Y estás en clases ahorita? No. Ah, hay que ir, ¿no? Hay buenas academias en La Paz. Uh-huh. Sí. ¿A usted le gusta jugar con una cachorra? ¿Con una cachorra? Sí, tengo mi cachorrita que se llama chica. Ah, qué belleza. ¿Hace cuánto que la tenés? Ah, como dos meses. Ah, muadita. Tres. ¿Y es chiquitita, grande? Es grande. ¿Qué tamaño? Es Golden Retriever. Ah, qué lindo. Yo tengo dos cachorritos, te cuento. Somos chiquititos. Cómo los ama uno, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien. Contenta de estar acá en Santa Cruz. Yo sé que es a las corriendas, pero el pueblo de Santa Cruz siempre me ha tratado muy bien. Y eso significa que yo le digo mucho también a Santa Cruz por todo el buen trato que ha tenido conmigo. Así que siempre me siento en casa acá. Qué bueno. Eso es muy bueno. Y además, hoy el país entero va a conocer la historia de la vida de esta persona que ha tenido que vivir demasiado y diferente a todos los demás. Sí. Creo que nos vamos a olvidar de la política, nos vamos a olvidar de las peleas. Y aquí vamos a tener una charla entre amigas con Lucía y vamos a poder conocernos un poquito mejor, ¿no? Yo creo que esa es la intención para que el público sepa otras historias, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un poquito de la vida que hemos conocido hasta ahora en un video y luego nos entramos a esta, a la que no conocemos. Una diputada nos dijo en la Cámara de Diputados el otro día que éramos ciudadanos de segunda clase. Eso no se puede permitir en esta Bolivia nueva. Jamás. Cuando renové mi carnet me hicieron desmaquillar, me hicieron amarrar el cabello para atrás y me tomaron una foto como en una perspectiva masculina y que no soy yo. O sea, si yo delinco y van a buscar mi tarjeta de identificación personal en ese hip, va a ser totalmente diferente a la persona que ha delinquido. Tres semanas, donde mi hija, que está detrás de cámaras, escuchando en este momento, me dijo que quería festejar el Día de la Madre conmigo. Yo sé que las maternidades se construyen, porque no por el hecho de parir, de dar a luz, una persona es madre. No solamente es un hito para la Defensoría, creo que es un hito para la historia boliviana, porque nunca una persona transexual, abiertamente, es parte del Estado. Porque esta es una institución estatal, que está hecha para apoyar y defender sobre temas de derechos humanos a la población. Entonces, y no solamente es un hito boliviano, es un hito latinoamericano. Así hemos conocido a Tamara. Qué bonita recopilación de todos los videos, me encantó realmente. Sí. Ha salido a la luz pública en un momento polémico en Bolivia. Pero hay una vida que no conocemos. ¿Cómo empieza tu vida? ¿Cuándo naciste? ¿Qué año? ¿Tus papás? Mira, nací el 78, justito cuando estaba queriendo volver la democracia a Bolivia. Nací clandestina. Mi madre asumió la identidad de otra persona, de una compañera que recién había muerto, para poder entrar al hospital y que no la buscaran. O sea que, alguna vez, en alguna entrevista yo dije, el nacer para mí ya ha sido un alto revolucionario. Esa es la forma en la que yo nací, cerca de unas minas de Oruro, en la ciudad de Oruro. Y bueno, al final terminé en el exilio teniendo menos de cuatro años de edad con mis padres. Al principio yo no lo comprendía para nada. Posteriormente me tuve que darme cuenta de lo que habían vivido mis padres y también asumir un poco de esa historia que me tocó, ¿no? Y naciste, tuviste que estar escondida mientras eras bebecita para que no te separen de tus papás. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente no lo sabe, pero en la época de la dictadura, dentro del plan Cóndor, estaba la sustracción de menores de edad. Tanto así que en Argentina hay un movimiento que se llama Abuelas Madres de Plaza de Mayo, que van buscando a todos los niños que han sido raptados por la dictadura. O sea, agarraron a la madre, esperaban que tenga luz, la torturaban, la desaparecían y el niño era adoptado en una familia dentro de los militares o dentro de la acción política que iba con la derecha y a favor de la dictadura en los países del plan Cóndor. Entonces como que mi padre tenía mucho miedo a eso, así que al principio estuvimos un poco más escondidos. Y después vuelve la democracia a Bolivia, me inscriben ya en la ciudad de La Paz. Yo soy paseña, me siento paseñísima, o sea, no tengo nada de orureña, más que haber nacido en una clandestinidad ahí. Amo oruro también, pero me siento muy collita y posteriormente vuelve a caer la democracia entre García Mesa. Y bueno, ahí sí que mis padres estaban totalmente ya identificados, sabía quiénes eran. Mi abuelo Antonio se va a México y mi padre y mi madre y yo nos vamos al Perú, con ACNUR, con Naciones Unidas. Ha sido muy chistosa esa etapa de mi vida porque yo me acuerdo en algunas imágenes de mi niñez que el padre Pérez Iribarne me estaba cargando en brazos. Y muchas veces mis padres salían a trabajar o a buscar algo y yo me quedaba con todos los exiliados que vivían en la casa de los bolivianos. Entre ellos, nuestro padre Pérez Iribarne, estaba Maiku, Felipe Kispi. ¿Cuántos años tenías en esa época? Yo tenía unos de dos a tres años y medio, casi cuatro. A los cuatro y medio más o menos yo vuelvo de Perú a Bolivia. Y era muy bonito porque yo he vuelto a esa casa después de muchos años, le tomo fotos. Y obviamente uno recuerda, ¿no? O sea, como mi papá me jalaba en el triciclo, me acuerdo cómo jugaba con mi triciclo. Yo, ahí ha sido en Perú, yo tuve mi primera experiencia con mi sexualidad. Los niños son muy sanos, no están pensando ni malpensando ni tienen tabús. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá que quería que me ponga ropita de niña. Y mi mamá un día se enojó porque tanto se lo repetía que me sentó en la cama, me bajó el pantalón y me dijo, mira, tú tienes un pilín, mi amor, y los que tienen pilín son hombres, no te puedo poner ropa de mujer. Porque obviamente en los años 70 nadie hablaba de transexualidad, nadie entendía, ni menos yo podía comprender eso. Entonces fue la primera vez que yo me sentí reprimida ante lo que la sociedad enseñaba en ese momento. Y bueno, después ya volvimos a Bolivia y mi padre se separó de mi madre. Cada quien se casó con una nueva pareja, de las cuales tengo dos hermanas. Ahora, Tamara, me gustaría aclarar por favor al soberano que nos está viendo que aquí Tamara ha venido con Valeria, con Lucía Valeria, con todo el permiso del mundo, está aquí ella, tranquilos. Es un tema que ellas hablan siempre. Es una entrevista con la cual se va a hacer con todo respeto. Y Lucía sabe todo. Y le puedes preguntar, Lucía, yo le he contado qué era. Y se lo he dicho con mucho amor, con mucho cariño. Y la respuesta de Lucía fue muy fantástica. Me dijo, mientras que tú seas feliz, yo voy a ser feliz. Y después continuó nuestra vida. Obviamente hemos tenido algunos problemas, como tiene toda madre e hija, a veces hace travesuras más allá de lo debido. Y bueno, yo también tengo que ser un poco más estricta. Pero normalmente, desde... Bueno, que te lo responda ella. Claro. Creo que yo no tengo que responder eso, ¿no? Exactamente. Solamente me quería hacer esa aclaración, porque muchos tal vez se van a sorprender de que estemos hablando de estos temas delante de una niña de 12 años. ¿No es cierto? Ojo, los estudios dicen que tenemos que hablar sobre sexualidad a partir de los 4 años de los niños. Y a Lucía se le ha enseñado siempre, tanto su madre biológica, como mi esposa, y como yo siempre le hemos inculcado, el respeto y el amor a los demás y que todo el mundo, mientras que ame, puede ser feliz. Lucía, si te preguntan cómo es tu familia, ¿qué respondes? ¿Qué decís? Que es una familia especial y única que debe ser respetada y amada como todas las demás. ¿Y tenés dos mamás? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué se llama tu otra mamá? Camila. Camila. ¿Y dónde está Camila ahora? Está en La Paz. Ah, también está en La Paz. Sí. ¿Y tu mamá, Tamara, es estricta, juega con vos con las muñecas o... ¿Cómo es? Eh... A veces es estricta cuando me porto mal, pero también juega conmigo. Decime, Lucía, ¿y alguna vez te han molestado algunos compañeritos del colegio? Eh, no. ¿No? No. ¿Los profesores? No. ¿No? Eso es importante, ¿no, Tamara? Mira, ella está en un colegio católico y la verdad, con mucho respeto, me parece un muy buen colegio. Al principio, yo no quería que esté en ese colegio. Yo me peleé con su mamá y alguna vez cuando se me pudiera dejar no quiero que esté en ese colegio porque es de curas y bla, bla, bla. Yo tuve un alejamiento con la iglesia, sigo siendo católica, sigo amando a Dios sobre todas las cosas, pero sí tuve un alejamiento ante la iglesia en sí. Entonces, como que... No quería, la verdad, que esté en ese colegio, pero hoy no me arrepiento porque tiene muy buena educación. Es un colegio donde siempre está la imagen de Luis Espinal. Les enseñan ser para los demás. Es un colegio muy solidario. Amar y servir. Exactamente. Entonces, es como que aprende otro tipo de normas y morales que son muy buenas para una niña. Y eso me encanta mucho. Ahora, Lucía, cuando hablas con Tamara, le decís mamá. ¿Qué le decís? Le digo mapi. 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 Nueva palabra. Mapi. Bueno, de repente la podemos poner en el diccionario, ¿no? Sí. Contame por qué mapi. ¿De dónde mapi? Mapi es una mezcla entre mami y papi. Ya. Yo la funcioné y le empecé a decir así. Así le decís, mapi. ¿Y conoces a otros niños que tengan mapis? Sos la única en el colegio. Sí. ¿En Bolivia hay familias como la tuya? ¿Varias? Muchas. O sea, no sé si igualitas, porque yo creo que ninguna familia es igual a la otra. Todas son naturalmente diferentes. Y, eh, pero sí, yo conozco muchas familias homoparentales, eh, donde las estructuras son prácticamente las mismas. Eh, ah, sin ir lejos, ¿no? O sea, mis padres eran muy heterosexuales, demasiado heterosexual mi padre, sobre todo. Y tiene una hija trans. O sea, y te juro, o sea, mi padre a mí me ha educado para que sea una soldada militante de la revolución para poder asumir cualquier guerrilla. cámara, y... Y aún así yo soy mujer. Claro. Y como mujer puedo tener esos roles también. Y sus hijos, eh, porque es posible que sean heterosexuales, pero también es posible que les gusten las personas. Mira, eh, de las dos niñas yo estoy, te aseguro que son bien heterosexuales. Bien heterosexuales. Eh, ya, eh, siempre hablamos de los chicos que, que, que le gusta, que mira, que esto, que lo otro. Y Fernanda es lo mismo, ¿no? O sea, Fernanda es muy heterosexual. Fernanda tiene 15 años. 15 años, vive en Chile. Eh, e Inti, no sé. O sea, Inti puede ser la sorpresita de, de la bolsa, ¿no? Inti chiquitito. Tiene cuatro años, eh, es, es un, es un bebecito todavía que, que te habla inglés, español, y que él también me dice mapi. Eh... ¿Cuántos matrimonios has tenido? Yo he tenido dos, me he casado dos veces. Eh, una a los 19 años, y la segunda. Que, con ella tuviste a, eh, Fernanda. A Fernanda, y la segunda oportunidad, bueno, me casé después de haber vivido como 6 años, más o menos, pero, vamos con Amy, estuve casi 10 años de matrimonio, en total, eh, desde que nos juntamos, y comenzamos a vivir juntas, y bueno, es la mujer que yo más amo hasta el día de hoy. Sí, ya no es un amor de pareja, pero sí es. Ella es la mamá de Inti. Es una, es una, es un amor muy fraternal, somos las mejores amigas, ella me cuenta lo que vive con su novio, yo le contaba lo que vivía con mi exnovia, eh, y bueno, o sea, ella es, también, Lucía la, la quiere, la ama muchísimo, la familia de, de Amy también la ama muchísimo a Lucía, y eso es una relación donde nos encontramos en Skype una o dos veces, hasta cinco veces, cuando, cuando tenemos mucho tiempo, y jugamos, charlamos con el, a veces el Inti le cuenta un cuento, a veces nos tenemos que sentar las dos a ver media hora como el Inti juega, porque nos quiere mostrar todos sus juguetes. ¿Inti con quién vive? Inti vive con mi esposa. ¿Con tu esposa? Con mi esposa. ¿No se han divorciado todos? No nos hemos divorciado, eh, como es, o sea, ahora que voy a estar en, en Nueva York, voy a poder tener el permiso de, o sea, el poder de notaría que ella me va a dar para iniciar el divorcio, porque la ley de identidad me pide que yo esté divorciada, que no esté casada. Ahora, ¿quién fue la primera persona que supo que eras, no eras él? Que era ella. Guau, es una respuesta que yo me la he hecho varias veces, porque, en primer lugar, se, a mi mamá se lo dije a los cuatro años, indirectamente, ¿no? Eh, a mi abuelo Antonio, eh, en una oportunidad, yo me chachaba todos los martes de colegio, lo iba a recoger a la universidad, y nos íbamos a tomar el cafecito del martes. Eh, y yo una vez le pregunté a mi abuelo, y le dije, estamos hablando de globalización, y le dije, abuelo, ¿tú qué piensas si un hombre quiere ser mujer? Él me miró con su voz ronca, seca, y me dice, eso es antinatura, hijo. Se dio media vuelta y seguimos hablando sobre globalización, así que como que me reprimí. Eh, mucha gente dice que mi abuelo hubiera cambiado de opinión al saber que yo era trans. Eh, después, eh, se lo dije a una psicóloga una vez, y no me tiró ni, ni siquiera 50 centavos de... Oye, ¿ya eras papá? No, no era papá todavía de ninguno de mis hijos. Eh, no existían ninguno de mis hijos. Pero no me creyó, y obviamente también falta sensibilización ante los psicólogos y entre las personas que trabajan. Eh, hay que tener muy claras muchas teorías y mucha sensibilidad para poder trabajar con cualquier... Con personas de la diversidad sexual. No es fácil, ni para los psicólogos. Eh, después, eh, se lo dije a una amiga, y esta amiga, eh, fue la que me impulsó a salir del clóset. Eh, yo intenté salir del clóset miles de veces hasta que, no, no, o sea, tengo que hacerlo, o sea, ya basta de vivir así. Perdón, antes de casarte la primera vez, ¿ya sentías...? Sí, no, no, yo desde los cuatro años. Y, pero igual sentías amor por tu pareja. Obvio. Es que ese, justamente ese es el mayor conflicto que yo he tenido. Y te hago las preguntas porque las personas que no vivimos eso tal vez no lo entendemos y me gustaría saber qué hacer. Creo que ese ha sido mi mayor conflicto. Cuando yo llegué a la pubertad, miraba a una niña y me gustaba. Yo tenía la edad de Lucía. Eh, mi primer beso fue a los trece años. O sea que, cuidado. Entonces, es como que, eh, siempre me han gustado las niñas. Entonces, digo, si me gustan las niñas, en ese pensamiento bilateral, donde solamente pueden existir hombres y mujeres, y no podemos ver un poquito más allá de nuestras sombras, era como que decir, si me gustan las niñas, lo que yo siento de ser niña por dentro debe estar mal. Si me gustan las niñas debe ser porque soy niño. Bueno, entonces, yo también fui parte de mi autorrepresión, ¿no? Y después, después de mucho tiempo ya en una vida adulta, pude comprender que me pueden seguir gustando las niñas y yo ser niña, ¿no ve? Entonces, ahí me di cuenta que como mujer, hay mujeres heterosexuales y hay mujeres lesbianas. ¿Sos lesbiana? ¿No ve? Entonces, sí, yo sí soy lesbiana. Y me costó autoasumir, me hacía doble salida del clases. Y, y bueno, soy una madre, mujer, lesbiana, la, es, esa, es parte de la, del video que has mostrado, ¿no? Es de la construcción, o sea, para mí es una construcción día a día, porque se aprende a ser madre. Yo no era madre, yo era padre. Yo era el estricto, el duro, el serio, el que te vas a tu cuarto o alguna vez le di una ducha fría. Y eran, obviamente, las hormonas te incentivan mucho a que seas más violento. Desde que soy Tamara y tomo hormonas, soy como una, como mucho más, más suave muchas cosas y cada día yo aprendo un detalle. Lucía me enseña muchísimo, te juro, o sea, una de las personas que más me enseña en la vida a tratar con amor y con cariño es ella. ¿Qué le enseñas a tu MAPI? La verdad no sé. Es, eh... Habla vos, porque si no yo voy a llorar. Ella me enseña el respeto al otro. Ella me enseña que el amor es puro. Y que no importa que tú hagas o que tú digas, ella siempre está ahí. Y eso es único. Perdón. Se suponía que no íbamos a llorar hoy día, ¿no? Van y los sentimientos. Y eso es lo que me enseña Lucía. Y es lo que me enseña Inti también, ¿no? Porque Inti no sabe nada de lo que puede ser religión o de lo que puede ser valores sociales. Eso lo está construyendo, tiene cuatro años. Y cada vez que yo hablo con él por Skype, es la sonrisa más grande del mundo. Se pone re feliz y dice, ¡Ah, MAPI! ¡Hi, MAPI! ¡How are you? Y de ahí tiene que ponerse el chip a español y ya comienza a hablar en español. Y me dice, ¡Un momento, MAPI! Y se va y me trae algún cuento. No dice un momento, dice ¡Uno, momento! Sí, muy gringo, ¿no? Y él sale y comienza a mostrarme sus cuentos y se pone feliz. Y ver esa carita de cuando está esperando la llamada y entra la imagen en Skype y él se pone re feliz, es asombroso. O sea, los niños, creo que en toda la sociedad deberíamos aprender de los niños porque ellos te enseñan a amar sin distinción de credo, raza, nacionalidad, clase social, política, ni absolutamente nada. ¿Qué sentís cuando le dicen a tu mamá que lo que hace está mal? La verdad me siento como si ellos fueran unos ignorantes que no estarían pensando lo que dicen. ¿Y qué les quisieras decir a él? ¿Qué les quisieras enseñar? Que ella también es una persona como todos. Y hay que tratarla como tal. Vamos a ver algunas fotos, fotos de tu vida. Vamos a ver las fotografías que nos han preparado nuestros amigos de producción. ¿Quiénes son? Es mi padre, Carlos, y mi madre, Nancy. Esto es en el aeropuerto de La Habana, el 67, para volver a Bolivia clandestinos y poder ingresar ambos a la guerrilla. ¿Ellos eran guerrilleros? Guerrilleros, ambos. ¿Guerrilleros? Ambos. ¿Te irías a la guerrilla? Mira, si es necesario defender la patria, sí, tranquilamente. Mi padre me educó para eso. Soy comunista, soy socialista. Y yo creo que la paz y la razón y el diálogo son muy importantes para poder llegar a la resolución de cualquier conflicto. ¿Tus papás viven? Mi papá murió hace dos años. En el próximo abril van a ser tres años que él ha muerto. ¿Cuándo supo? Él, más o menos un año antes que él muera, estuvimos peleados por seis meses aproximadamente, y los últimos meses de su vida ya éramos como antes, como los mejores amigos. O sea, yo me sentí tan orgullosa el primer día que mi padre me agarró del brazo y dejó de tratarme como hombre y comenzó a tratarme como mujer, como su niña, ¿no? Me agarró así, cuidao que te callas, cuidao con tus tacos, y me agarró y fui su... Él fue mi apoyo en cruzar la avenida. Y esa sensación es fantástica. Y bueno, con mi padre al final terminamos siendo los mejores amigos como antes lo hemos sido. ¿Tu mamá? Con mi mamá no he tenido mucho problema, le ha costado algunas cosillas de entender, además yo me enojo mucho con mi mamá, tengo que... ¡Ay, mamá! No se lleva muy bien. No te lleva muy bien. Es como que... ¡Ah! O sea, discutimos de cualquier cosa, pero bueno, nos respetamos mucho, nos vemos por lo menos una vez a la semana. ¿Y con tu abuelita? ¿Cómo te llevas vos? Yo con mi abuelita me llevo muy bien, y la mitad de su cuarto están mis cosas. ¡Ah, qué bien! Ese es mi matrimonio. ¿Este es tu matrimonio? Ahí está mi papá bailando saya, con el grupo de la saya afroamericana, afro boliviana. ¿Ese es tu... ¿Cuál matrimonio, el primero? El segundo. El segundo. Ahí está... Sí, está Lucía por ahí, no sé si está... No, está detrás de la cámara. Está detrás de la cámara. Ahí está. Ella es mi hermana Cintia, la hija de mi madre. Ya. ¿Y él? Soy yo. A Elsa. Esa soy yo. Ya. ¿Cuántos años tenías? Ah, no sé, me haces en Buenos Aires cuando estaba estudiando Derechos Humanos justamente. Ah, ¿cuántos años tenía cuando yo salí del clocer? Sí. 32 años. 32 años. 32 años. ¿Y ahí tenías cuánto? Ah, 21, 29, 28 más o menos. Y vas a ver que mi cabello va de un lado a otro, así que... Sí, tenía el cabello largo. ¿Largo? Sí. Después corto, después tipo militar. Vamos pasando las fotografías. Para que vayamos. Este es el día que nació Inti. Ah, él es mi bisabuelo Antonio Peredo. Y este es mi otro abuelo, que es Toto, a los cuales ahí está Toto y Techi, que no los veo desde que salí del clóset. Ahí está mi hija Fernanda. ¿Por qué no los ves? Ah, porque ellos... ¿Por cosas de la vida o...? No, 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 no. Por mi transexualidad. O sea, ellos son tan católicos, personas muy mayores, 96 años aproximadamente entre ambos. Ahí está mi papá y yo. Ah, que ellos no han podido entender. La casa está abierta para Antonio, pero no para Tamara. Y bueno, Antonio ya no existe, entonces es un poco más difícil. ¿Y qué esperas ahora de tus hijos, de la vida? Mira, yo no espero nada. He aprendido a no esperar nada, porque todo hay que irlo construyendo. Entonces, espero que la Defensoría pueda cumplir los seis años de gestión, dejar una Defensoría mucho más abierta para toda la ciudadanía. Espero que mis hijos crezcan y poder estar con ambos. Me encantaría estar con Inti, con Lucía, con Fernanda. Pero yo no tengo una perspectiva clara para el futuro. Yo he estado en los últimos cuatro años armando... ¿Son felices? Mi vida, sí, muy feliz. Eso sí, te lo aseguro. En algún momento de mi vida yo dije, ok, profesión, casa, auto, familia bonita y voy a ser la persona más feliz de mi vida. Llegué a tener todo. Tengo mi casa, tuve mi auto, tuve la familia bonita, papá, mamá, hijitos, o sea, Emi, yo, Lucía, Einti... Y me faltaba algo. Te juro que me faltaba algo. Y era como... Y yo sabía lo que me faltaba. Hoy, bueno, en algún momento de esa vida perdí todo, absolutamente todo. Mis hijos, Lucía se fue con su mamá, Einti se fue a Estados Unidos con su mamá. Mis padres me cerraron las puertas, mis abuelos también, mis tíos, mis primas, absolutamente todo. Y dije, wow, quedé en cero. Y desde ese cero es donde yo aprendí que no hay que esperar nada de nadie ni imaginarse, sino construirlo. Y en esa construcción hoy he recuperado una familia. Es diferente, sí. Es nuestra cachorra, Lucía, yo. La mamá de Lucía ayuda muchísimo, me colabora muchísimo. El padrastro de Lucía, el papá de cariño de Lucía también me ayuda muchísimo. Yo le digo papá. ¿Papá? Sí. Sí, porque tú no la conoces de tiempo. Igual a Emi en algún momento le decía mamá. Y yo creo que los cariños no podemos jugar. Cuando una persona ama hay que respetar ese amor. Y, bueno, hoy día soy una madre soltera con mucha ayuda. Mi mamá también me apoya mucho. Y, bueno, ahí estamos en la construcción de la nueva familia. Independientemente que Emi e Einti estén fuera de Bolivia, seguimos siendo una familia. Compartimos todo. Es mi mejor amiga. Creo que yo también soy su mejor amiga. Y tenemos esa relación, que es muy bella. ¿Tenés novia ahorita? En este momento estoy entre que sí y entre que no. Oficialmente no tengo novia. Pero veremos qué pasa en el futuro. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande, Lucía? A mí me gustaría ser una profesora de guardería. Me gustaría cuidar niños pequeños. ¿Qué bien? ¿Y quieres tener hijitos? ¿Cuántos hijitos te gustaría tener? Dos. Dos. Gracias. ¡Qué bueno! Vamos a ir a una parte de la entrevista diferente. Vamos a ir en este momento al espejo de No Mentiras. Y aquí está, Tamara, frente al espejo de No Mentiras. Quiero que te mires un momento, por favor, y que nos digan qué ve cuando se ve. Sí. Me veo muy feliz. No sé cómo me veo. Tengo muchas imperfecciones, pero yo creo que todas las personas son imperfectas. No existe la perfección. Creo que esa es una manipulación social de cómo debería ser una mujer. Pero sí, me veo tal como siempre me imaginé cuando era niña. Cuando ve a esa persona en el espejo, ¿ve una persona que ha sufrido mucho? Sí. Yo creo que he sufrido muchísimo. Creo que todos los pasos que he dado en mi vida han sido muy dolorosos. Muchas veces me acostaba en la cama y me decía a mí misma, ¿cuándo va a parar? O sea, quiero que esto pare, ya no quiero sufrir. O sea, parecía cantaleta evangélica, la verdad. Pare de sufrir. Pero sí, o sea, muchas veces me pregunté por qué. ¿Por qué me tocó vivir esto y no podía ser una persona, entre comillas, normal? ¿Por qué no podía ser una persona normal? Porque yo no podía comprender que la normalidad no existe. Existe lo único. Existe lo natural. Pero lo normal es una imposición social. ¿De dónde viene la palabra norma? O normal. Viene de la palabra norma, normativo. Y eso es lo que desea una sociedad de una persona o de un grupo. Y yo, la verdad, no encajo en eso. Yo soy una persona muy natural, pero no normal. ¿Es una persona que ríe mucho? Sí, me encanta ríe. Eso es por ríe. Y además tengo arrugas aquí, los gallitos, desde que tengo 12, 13 años. ¿Tamar es una persona coqueta? Creo que sí. O sea, todo el mundo se queja de que soy demasiado coqueta, pero me han visto llegar al canal sin maquillaje y así estuve trabajando todo el día sin maquillaje. Creo que el tema de ser coqueta es un poco la actitud que uno pueda tener ante los demás y ante la vida. ¿Tamar es una persona que aún llora mucho? No. La verdad, como que está llegando un tiempo de paz. Y ese tiempo de paz es un tiempo que hay que aprovecharlo porque creo que las cosas son cíclicas. Y bueno, siempre va a haber algo bueno y va a haber algo malo y eso se puede reproducir siempre. Si el papá de Tamara pudiera verla ahora, con el carro que tiene, ¿qué le diría? El otro día escribí mi muro, que me hubiera querido que esté aquí conmigo. Lo extraño demasiado. Es algo que amo demasiado hasta el día de hoy y me duele. Sé que estaría orgullosa, orgullosa, perdón, de mí, y que me estaría riñendo por algunas cosas que dije o que no debería haber dicho. Siempre ha sido muy crítico conmigo y creo que ha sido muy crítico porque quería que sea lo mejor posible. En ese sentido, mi viejo ha sido muy importante para mí. Hubiera querido que esté acá. Y ahora que ha cambiado su vida, que todo el mundo, todo Bolivia, lo conoce como es. La conoce. La conoce. ¿Cómo es? ¿Qué imagen quiere proyectar, Tamara? La verdad que nunca ha sido mi interés proyectar una imagen. Si yo decidí ser una mujer transpública, porque pocas deciden hacer eso, fue más en el sentido de que vengo de una familia pública. Y esto ha significado de que yo me asuma como tal y en algún momento de esa transición decidí serlo. Más por dar el ejemplo y tratar de abrir puertas, porque todas estas puertas estaban cerradas hace 5 o 10 años atrás. No soy la única. Hay muchas chicas trans y chicos trans que están luchando la día a día para abrir esas puertas. No sé, tuve la suerte, tuve la oportunidad de llegar a los momentos exactos donde pude abrir algunas puertas. Y no voy a ser la única, ni voy a ser la mejor del mundo tampoco. ¿Qué le dice Tamara a los papás de estas personas que quieren salir de clase? ¿Qué le dice? Amén. Sigan el ejemplo de mi hija. Amor. Puro amor. Nada más que amor. Si tienen cuestionamientos, pueden buscar ayuda profesional o pueden buscar en internet, pero siempre y cuando amén. Y a mí me duele muchísimo no poder abrazar a mis abuelos. Pero son sus momentos y son sus épocas. Los entiendo, los amo igual, pero si ellos tuvieran capacidad de amar, podría tener su abrazo. Y eso a veces duele. Creo que necesitamos a Lucía. Entra con tu mamá, abrazala. Muy bien. Mi flaquita. Eso sí extraño, ser flaca. Malditas hormonas. Te amo mucho. Muy bien. Gracias. Pueden bajar. Gracias por venir a No Mentirás. Gracias por contarnos la vida de ustedes dos. Muchas gracias. Gracias por ser tan linda, tan fuerte. Esto no, esto está saliendo en vivo, ¿no? Bueno, mañana va a ser la Tamara la Llorona. Gracias. Muchas gracias. Todo lo mejor. Nos vemos y bueno, cuando quieras siempre voy a estar contigo. Gracias. Nos vamos a la pausa. Volvamos con más. Un cúmulo de errores y sucesos, un viaje con retorno a los excesos.